¿Cuál la es? ¿Y qué hace? Ahora vamos a calentar los panchos. ¿Y qué hace él? Pega a Camila. Le pega a Camila con la niñita. ¿Y por qué le pega a Camila? A la Camila de... A la Camila de... A la Camila de... Con el chis. ¿Y por qué le pega? Che, es malo él. No. ¿Y entonces? La maestra de la pancha lo daba... A un fa... Es que... Vos no terminaste en el libro. No. ¿Por qué? Y porque vos me dijiste que querías comer pancho. Que querías... Me empezaste a hacer el cuento de que... A ver, ¿por qué Martín? Eh... Estaba golpeando. Y... Y bueno... No sé, vamos a calentar los panchos. ¡Ja, ja, ja! No sé, vamos a calentar los panchos. ¡Gracias!